bueno en este 4 de agosto estamos llegando a lo que es el puente del tablón donde la noche del 3 de agosto o sea el viernes se ocita un accidente en este puente fallecieron dos personas que son de la colina doctor domingo chanón ante ellos se llama robertoni y la señora eneida son esposos lamentablemente este trailer que ahorita vamos a presentar sus imágenes cayó en este puente llevándose un vehículo bus bag en donde venía esta pareja que murió y su niño salió lesionado de 11 años y fue trasladado al hospital regional de villaflores por paramédicos de cruz roja desde el viernes por la noche este sábado estamos llegando todavía no han podido levantar o sacar este trailer las personas de ejidos como no méxico obregón san pedrito no permitieron que las autoridades llevaran los cadáveres para la necropsia desde la noche del jueves y el trailer como ustedes lo observan cayó desde el puente ustedes observan ahí que está el Volkswagen entre las llantas de ese trailer cayó desde el puente trágico accidente mucha gente está llegando para ver esta es la parte que se llevó el trailer de exceso de velocidad no sé qué es lo que pasaría ahí se ve el bocho este sábado ya personas decidieron bloquear el tramo carretero del desvío de obregón para exigir las autoridades a que pues pongan señalamientos vean que pues le den todo lo que necesita este tramo carretero ha habido muchos accidentes lamentablemente le decíamos el viernes por la noche fallece dos personas un hombre una mujer este trailer pues se llevó al Volkswagen ahorita los comisariados de lo que es cristal obregón o méxico san pedrito están ahorita exigiendo las autoridades en este sábado no permiten acceso a ningún vehículo quieren que pues se habiliten señalamientos y todo lo que sea necesario y no van a permitir que se lleven ese tráiler hasta que no vengan los cuerpos que fueron levantados desde el viernes en la noche por la misma gente de chanona y de obregón no permitieron que las autoridades intervinieran ahorita se espera precisamente la llegada en este sábado cuando ya son como las 11 de la mañana de este 4 de agosto que vengan las autoridades que aparezca la secretaria de gobierno o alguien para que puedan hacer un compromiso sin embargo estas autoridades no no vienen siempre hay que estarlo esperando mientras tanto el pueblo sufre las consecuencias porque allá adelante están precisamente bloqueando no permiten el acceso a nadie lamentablemente esta pareja robertoni y su esposa en neida de la colonia doctor domingo chanona perdieron la vida quedaron pues entre los fierros retorcidos este accidente el viernes en la noche como eso las 8 40 8 50 y pues este fue en la parte donde salió el carro y este tráiler cayó hablando de unos 8 o 10 metros vea cómo se le llevó esta parte todo el muro de fierro ese muro de fierro pero de nada valió ese muro de fierro para que el tráiler saliera ahora exigen exigen que se repliten ha habido muchos accidentes muchísimos pues vamos a esperar qué dicen las autoridades de gobierno lamentablemente ese tramo carretero es está en malas condiciones no es el primer accidente que se registra hay varios accidentes donde han cobrado la vida de otras personas y es precisamente ahí donde estamos observando mucha gente sorprende todavía porque ahorita dice aquí fue si aquí fue el accidente precisamente en este tramo carretero en este puente llamado el tablón se llama el tablón este puente es el tablón verdad tablón 2 y donde ha habido otros accidentes allá entonces ahorita se exige a las autoridades es más se requiere la presencia aquí de autoridades y no hasta ahorita no me ni idea son las 11 de la mañana más de las 11 de la mañana y no viene el bloqueo está a la altura del desvío de obregón hay gente de nuevo méxico de chanona de san pedrito y hace unos minutos hicimos una entrevista donde ya están exigiendo ellos que por favor le pongan atención este tramo carretero brillan por su ausencia las autoridades los cuerpos de la pareja de neida y robertoni son de la conducta domingo chanona fallecieron ahí ven ustedes el volkswagen también que quedó entre las llantas de el tráiler a la mitad del tráiler y lamentablemente perdieron la vida estas dos personas hay un menor lesionado el hijo de esta pareja que está gravemente fue trasladado por paramédicos de cruz roja desde el viernes en la noche en el hospital de villaflores pues amigos que siempre nos sintoniza a través del facebook las redes sociales estamos haciendo esta grabación este día sábado su amigo miguel ángel castro martínez como siempre casmar el vigilante sin frontera llevándole toda la información ya estuvimos en el bloqueo con las personas que denunciaron que exigen las trayes que vengan para que mientras tanto este tráiler no se va a mover a ninguna autoridad le permitieron ayer que llevar a los cuerpos la misma gente lo lo levantó y lo trasladó a la comunidad de corón y muchas gracias amigos por seguirnos siempre estaremos al pendiente de lo que acontece en villaflores siempre con las noticias miguel ángel castro martínez casmar